Hola amigos de Capturados, la mejor revista digital, mi nombre es Alonso Gil, soy delegado aquí en Chihuahua Capital de Nava y en este momento nos acompaña Germán, que es el presidente de Nava, Chihuahua, y nuestro amigo Saúl, que es subdelegado de Chihuahua Capital Bueno, pues ahorita queremos que nos compartas un poco Germán, del proyecto que se va a hacer aquí en Chihuahua de lo que vienes tú trabajando en Juárez, de toda la actividad que has tenido y el resultado sobre todo entonces, pues a ver, compártenos un poquito que es lo que vas a realizar Hola, que tal, buenas tardes, pues mi nombre es Germán Salazar Ríos, presidente de Nava, Chihuahua Este, pues la idea aquí en Chihuahua Capital, pues es empezar a traer los mismos proyectos que tenemos con gran crecimiento en Ciudad Juárez Este, lo que son las certificaciones para entrenadores y las competencias para atletas de fisicoculturismo Este crecimiento que llevamos en Juárez, pues es un año y medio, con mucha credibilidad, con mucha confianza Este, mucho apoyo de instituciones de gobierno, privadas, de dueños de gimnasios, atletas, entrenadores Este, entonces queremos venir a traer ese tipo de trabajo aquí a la capital Con lo que es la certificación para entrenadores y ya planeando aquí para los próximos meses pues el primer evento de fisicoculturismo por parte de Nava, Chihuahua, aquí en la capital Este, venimos, pues a trabajar de la mejor manera, con mucha credibilidad Este, los proyectos que tenemos ya concluidos, de certificaciones, de eventos de fisicoculturismo pues con mucho, mucha respuesta, muchos atletas, mucho público este, en las certificaciones, muchos entrenadores capacitados, certificados quienes ya los dueños de los gimnasios nos buscan para, para darle pues recomendaciones de entrenadores para que trabajen con ellos por el aval de la SEP que tiene, el valor curricular con el que están contando así que esa es la idea de venir aquí a Chihuahua y fomentar pues la salud y los buenos hábitos Ok, muchas gracias Germán, pues la verdad es admirable el trabajo que se ha estado haciendo en Juárez que pues próximamente vamos a estar haciéndolo aquí en Chihuahua capital Bueno, pues también tú Saúl, ¿cuál es tu idea de ahora que vamos a formar parte de este gran proyecto? ¿Qué es lo que tú esperas de poder entregar lo mejor que se puede de ti para que realmente las cosas sucedan como sucedieron en Juárez? Pues prácticamente ya lo comentaste es poner todo lo que se pueda aportar en cuanto a actitud, conocimientos, experiencia y trabajando en pro de la calidad y la excelencia, es básicamente Ok, bueno pues vamos a llevar a cabo todo ese proyecto la verdad es que traemos muy buenas referencias por parte de nuestro presidente Germán en Juárez y pues vamos a hacerlo ahora aquí en Chihuahua capital entonces pues a trabajar duro y a dar lo mejor de nosotros Muchas gracias a todos y a nuestros amigos de Capturados